Los pueblos indígenas somos sinónimo de grandeza, unidad y respeto. Pero durante años, los políticos nos han tenido en el abandono, en la pobreza. Han lucrado con nuestro desarrollo. Han dividido y confrontado a nuestra gente. Han saqueado y entregado nuestros recursos. Se han hecho de poder y dinero. Hoy, está en tus manos cambiarlo. Soy Mauricio Cruz Vargas, candidato independiente indígena a la gubernatura del Estado de Oaxaca. Me ha postulado la unión de autoridades de los pueblos originarios de nuestro Estado. Y estamos listos para gobernar Oaxaca, con una visión de grandeza, tan grande como nuestras tradiciones y culturas. Con tu apoyo, este 5 de junio, vamos a devolver la grandeza a Oaxaca. Con tu apoyo, este 5 de junio, vamos a devolver la grandeza a Oaxaca.